Hola, ¿cómo están? Pues hoy estoy súper, 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 súper emocionada Que miren que tengo, perdón, de pintar Y tengo este pintar Para pintarme ya me pinté, pero en casa no se ve Y tengo este, que este igual sirve para estos Que no sepa que sirve, ¿quién sabe? Vamos a comenzar Ya lo abrí Y vamos a comenzar De tantito, de este De este, de este, de este, de este, de este y de este Me lo voy a enverrar Hora del otro lado Bueno Vamos a embatarnos bien en maquillaje Donde quedó Aquí está Estoy súper emocionada por esto de mis juguetes Estoy listo así, nunca me habían dejado Dejado Y dejado Bueno Bueno Ahora Vamos a pintar con este Y nos vamos a embatar con este Bueno Nos vamos a pintar con este Y nos vamos a embatar con este Y nos vamos a embatar con este Y nos vamos a embatar con este ¿Te recuerdo? Vamos Más Marra Bueno Te recuerdo Mucho Téfalo Todo ya está bien Y vamos a pintarnos igual que este. Sí, esta es la que hay en el cabello. Sí, hay chile con ajo, chile con cádila. Hasta luego. No puedo. Eh, igual. Igual que creen. Que creen. Igual tengo por aquí algo. Que ya lo puse aquí. Este es mi celular de pintura. Tiene diferentes figuras y todo. Y tengo otro que es de fuego. Miren. Es como si fuera de casa. Y lo más importante es que tengo una bolsa para que no se me pierda nada. Es de florecita. Bueno, es de florecita. Uy. Mira. Uy, no se ve. Bueno, es una bolsita. Me queda una florecita. Y lo más importante es que aquí está mi mamá. Eee. Mira, es como. Entonces, miren, estas son mis dientes, lo más importante es que no tiene vídeo, bueno, es que yo ya quiero quitar el vídeo, pero no, 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 pues porque no, y no, y no. No, 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 no. ustedes. ¿Por qué quiero estar con ustedes? Pues porque es algo súper, 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 súper importante de que yo los quiero mucho y mucho y mucho y mucho y mucho. Los quiero que lleguen hasta los cielos. Los quiero mucho, 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 mucho. A los que me ven y a los que no me ven y a los que sí me ven y a los que no me ven y a los que sí me ven. Entonces si les gustaría compartir con este celular, pues vamos a contar de jugar. Vamos a jugar. Yo no estoy a tener y yo voy a jugar yo solo con mi mamá. Lo copas a gente y nos interrumpen de todo lo que digo. Entonces no voy a jugar con mi mamá. Voy a jugar sola. Yo voy a contestar con mi teléfono y con mi doctor te creo con mi mamá. Vamos a comenzar. Sal. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me están mezclando. Bueno, ¿qué haces? Aquí estoy en mi casa. Oye, te quiero decir algo. Mande. Ah, pues, te iba a decir que sí podías venir a mi casa, pero no. Gracias. Bye. 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 Así es como lo íbamos a hacer, amiguitos. Entonces yo... quiero convivir con mi mamá. Pero no. Yo, 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 yo. Y aquí está. Bueno, 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 bueno. Aquí está el precio. Y si ustedes están malos, pues ahorita subo otro video. Y suscríbanse si les gustó este video. Compártanos. Escríbanos abajo cuáles videos quieren que haga otra vez. Bye. Y pues ya les dije que me suscriban abajo de la campanita. Bye. Bye.